¡Hola, hola! Esto es En el Vox. Alfred Drake Graham, mejor conocido como Drake, es uno de los raperos más importantes en la industria de la música urbana internacional. Es canadiense, consiguió la fama mundial en el año 2009 al firmar con Lil Wayne en la compañía Down Money Entertainment y apuesta de moda al género trap en su vertiente más comercial, que ha saltado de los barrios bajos a las discotecas con derecho de admisión. Empezó como actor, no como músico, y encontró un papel en la serie de televisión canadiense The Grassy, The Next Generation, interpretando a Demi Brooks. Con el dinero que ganó apareciendo en la serie, en el año 2006 grabó sus primeras canciones y actualmente es el artista con más memes de la historia por su estilo y su forma de bailar tan peculiar. El diseñador Tom Ford creó una colección de barras de labios llamada Lipson Boys y es uno de los pintalabios de la colección Un Ciruela Brillante titulado Drake 60 en honor al cantante. Según Forbes, Drake ocupa el tercer puesto en la lista de los artistas de hip-hop mejor pagados y hace poco se viralizó tras utilizar una camiseta alusiva a la selección venezolana de béisbol, identificada con el número uno y en su dorsal el apellido Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!